Continuamos, esto en la noche es mía, con el ejército peruano, en la noche es mía. Ok, ese es Recio, ese es Navarro, ¿cómo le va Navarro? Muy buenas noches, estoy agradecido de estar en este programa. Todo bien Navarro, gracias. Navarro, este es el bloque tipo Bienvenida a la Tarde. Vieron en Bienvenida a la Tarde que agarran a, se meten los flacos en un cubil de hielo y se conquillo el chamaco que dicho se pasó, se ahorra el agua de su casa, se baña y ya está. De todas maneras. Bueno, Wally, esta es la versión, la prueba de resistencia la vas a tener tú Navarro cuando el hombre se saque las tabas. Y así. A ver, Chicho, sácate las tabas por favor, vamos a ver. Uy, 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 qué difícil, uy, no. Un instructor, por favor, que me explique. Instructor, por favor, González, usted es instructor. Explíqueme, ¿cómo esta prueba, en qué consiste? ¿Qué pasa cuando uno mete los pies al hielo? Bueno, esto consiste en tener resistencia, aguantar el frío. Claro, porque uno cuando está luchando, no es pues que a ver, me voy a poner mi casaque polar. No, pues no. Por supuesto. Así es, así es. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo tienen que estar? ¿Cómo es, Quiroz? Dos horas. Bueno, este, la resistencia de, ¿cómo se llama? Del hielo es, es este, depende del frío que decaiga, ¿no? Por ejemplo, en la patrulla son de cada, así, así al mes, al mes, son que se van a patrullar. Bueno, muy bien. Por favor, venga por aquí, soldado Chicho. Que venga uno de los instrucciones. Soldado Chicho. ¿Alguien que me ayude a monitorear esto, por favor? Ahí está. Este, bienvenida a la tarde, versión la noche es mía. Me falta la peluca de Laura Huarcayo y de todas maneras la hacemos. Este es el chamaco. Ya, Andi B, Andi B. Ya, ¿cómo es? A ver. Sí, está caliente. ¿Cuánto tiempo tiene que aguantar el hombre? ¿Cuánto tiempo tiene que aguantar el hombre? Las pruebas de resistencia psíquico-física fría son unas pruebas particulares, que no son normales. Son en casos especiales y tienen para personal que va a operar en zonas de montaña o en zonas de agua fría. Porque esta es una unidad de fuerzas especiales, algo particular. Muchísimas gracias. Entonces, digamos, ¿usted cree que el hombre aguante lo que dure la nota o le vemos pinta ahí como que no va a sobrevivir? Mejor que no porque me va a salir cara la pulmonía. Bueno, muchísimas gracias. Permiso, doctorcito. ¿Te quedas ahí? Ahí te quedas. Aquí yo te presento sentadito. Qué comodidad. Un cafecito caliente. Ahora, bueno, también ahí están quienes nos defienden, ustedes, nuestras fuerzas armadas. Hoy aquí en el programa la gente del ejército. Pero también hay un sistema que de un tiempo a esta parte se ha desarrollado mal llamados guachimanes. Son agentes de seguridad. Y yo, para mí, son Liderman en una. La agencia, la empresa de seguridad más efectiva de nuestra ciudad. A ver, a ver. El coronel del ejército peruano, Jorge Reyes, usted ha estado certificando que la prueba sea ejecutada durante el tiempo que ha durado la nota. ¿Cómo ha visto aquí al señor músico Chicho? Lo veo que tiene carácter, lo podemos llevar al cuartel. Vamos, vamos, vamos. Ahora, yo lo que he notado es que el hielo se ha ido derritiendo aquí, ¿no? El hielo se ha espantado. Hasta abajo, querido. Se ha espantado. Ahora, habría que cortarle el pelo, ¿no? De todas maneras. Por favor, una tijera. Tijera, vamos, vamos. Una tijera, por favor. Vamos a cortar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Está sirviendo a la patria acá a usted o con mariconadas? ¿Usted le parece que esa cabellera es digna de? No. Sí, sí, pariós de la guerra, claro. Ya volvemos. Esto es la noche mía. Hoy la noche mía con el ejército, pero hemos hecho circuitos, pruebas, se han deslizado. Tal cual, ninjas, por la parrilla, luces por el techo. En fin. O sea, gente como tú, no necesitamos. De todas maneras, necesito. Ahí está. No hay que meterlo al ejército, porque el ejército no es un correccional de la escoria de la sociedad. No. Ahí encima hay que mandarlo al paredón. Ahí está. Ahí está. A esa hay que mandarlo de todas maneras. No hay que meterlo al ejército. No, no, no. El ejército no. El ejército es un espacio digno de gente valiente, que tiene mucho amor a la patria, que de manera... Son héroes. Son nuestros seres anónimos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Tom Cruise, doctor. Ahí está. El hombre, igualito y igual. ¿Qué tal, Tom? Mira, su bobo, chino. Ah, su madre. ¿Qué tal, bobazo, ah? Doctor, ¿cómo es tu cajón? ¿Tú haces cajón peruano? ¿Cómo es la vaina? ¿Llegaron? Sí, puedes quitarte, puedes quitarte. Miren esto, eh. Bueno, este es un equipo de caída libre, que es un asalto de operacionales. Puedes entrar a cualquier terreno que no entra movilidad. Es un terreno que no es fácil de ingresar ahí. Claro, lugares así, súper complicados. Bueno. Compañía, estamos en la noche, es mía. Bueno, llegó el momento del circuito, el momento del circuito. Guachito, ven, guachito, ven, 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 ven. Nuestro amigo guacho, teclarista, se va a someter. Acosta, toma ahí, toma ahí ya, toma ahí ya, perdón. Escobar. Escobar, perdón. Escobar, Acosta, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Vamos a hacer un circuito. Primero cruzamos las llantas, después pasamos el pasamanos y luego rampamos. Perfecto, aquí se los dejo, se los dono a esta preciosura de la humanidad. Vamos a ver qué ocurre, eh. Aquí espero yo. Cuando quieran, señores. ¡Va! ¡Comencemos! Ahí va, eso. A ver qué pasa. ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho, tú puedes! No, no te caes, no te caes. ¡Vamos, guachito! ¡Guacho, guacho, 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 guacho! Ahí está, ya, vamos. ¡Vamos! Aquí es, aquí es, guacho. ¡Mátalo! ¡Ese es maestro! Ya, y ahora. Guachito, guachito, esa es, esa es. Eso ya sé, ¿me qué es? Bueno, va a explotar, va a explotar. ¡Ah, muy bien, señores! Yo la verdad no me hago ni el 1%, ¿ah? Bueno, estoy con el... Gracias, guachito. Eso es muy fácil. Estoy muy fácil. Con el coronel ejército peruano, el señor Jorge Reyes. ¿Cómo le va, coronel? Buenas noches. Saludos para toda la gente de Audiencia de Frecuencia Latina y a todos los peruanos. Estamos acá, bromas aparte, para transmitir un mensaje de la oportunidad que ahora es el servicio militar, gracias al apoyo del gobierno y a estos programas que se están dando de Beca 18. Los jóvenes ahora tienen en el servicio militar una catapulta que les va a permitir poder forjarse un futuro, sea una carrera técnica o una universidad, de acuerdo a sus capacidades. ¿Son universitarios nuestros invitados de hoy? Sí, todos los que están acá están en Censico, Cenati o en la universidad. Acá tenemos al soldado Cornejo que ha ingresado a dos universidades. ¿A dos universidades, hermano? ¿Qué tal? Y ha preferido estar en la UFLA. Se ha inscrito ya en la UFLA, ¿no? La Universidad Peruana de los Andes y se encuentra ya cursando estudios. Al mismo tiempo que está haciendo su servicio militar, tiene todas las facilidades de parte del instituto para poder salir sus horarios. Bien. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo haríamos, digamos? Hay una... Yo quiero mañana enrolarme ya en el servicio militar voluntariamente. Yo también. Todos los jóvenes de 18 a 25 años tienen la oportunidad en todos los cuarteles, en todas las instalaciones militares, centros de reclutamiento. En el caso de Lima tienes en el cono norte la decimotada brigada blindada, en el RIMAC, en el cono sur tienes lo que es la primera brigada de fuerzas especiales. Y en cada una de las regiones militares, en cada una de las ciudades, cualquier instalación militar, van y se presentan hasta el 30 de septiembre. Coronel, voy a pasar el circuito. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Por favor. Vamos. Vamos. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! a las 8, chau chiquet con yo soy, no se muevan de frecuencia latina, chau